Mujeres que pese al dolor y las ausencias siguen luchando. Decidí participar de la unión de estudiantes secundarios. Lo más conocido, la lucha por el boleto estudiantil. Me detuvieron en la madrugada del 17 de septiembre. Tenía 17 años. Metidas en algo. Fui secuestrada el 13 de junio de 1977. Enseguida empezaron a torturarme. Las mujeres fueron más del 33% de las víctimas de la última dictadura militar. Mujeres en paz. Encontré un lugar donde desarrollar mi profesión. Realmente a uno le abre una ventana al mundo. Se dice de mí. Especial en el Día de la Mujer. Domingo a las 16.30. Televisión Pública.